Hola, soy Fernando Reincidentes y de parte de toda la banda quería mandar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la CGT que apoyan la huelga de los trabajadores de la SNAC. El día 23 de abril, día de San Jordi, van a hacer un paro y un paro además con todas las de la ley porque es un poco ya vejatorio lo que nos está pasando con este neocapitalismo donde empresas de este tipo abusan de los trabajadores de manera absolutamente increíble. Así que mostramos todo nuestro apoyo y les deseamos mucha suerte a los trabajadores y trabajadoras de CGT de SNAC. Salud y apoyo para el 23 de abril.